Nunca me he sentido atraído por niñas. A mí me gusta la mujer, sí, y me gusta mucho, pero me gusta partir de que es mujer. Sergio Andrade engañó a muchas jovencitas, prometiéndoles fama y reconocimiento, solo con el fin de saciar sus deseos más oscuros. ¿Qué trajo de Karina y a por? Su frescura, su alegría, su espontaneidad. Platicábamos de música. ¿Qué tenía Karina en ese momento? En ese momento, cuando platicábamos de esas cosas, tres años. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible llevarse a cabo si no fuera por la ayuda de su mayor cómplice, Gloria Trevi. No se vale eso. ¿Y por qué Gloria? También en complicidad con él. Se llevaron a mi hija los doce años. Durante muchos años, Gloria ayudó a Sergio a llevar a cabo sus planes. Planes macabros que disfrazaron de escuela artística donde formara jóvenes promesas. Pero la publicación de un libro muy polémico por una de las afectadas y el descubrimiento de un bebé idéntico a Andrade terminarían por destapar toda la oscura realidad. Sergio Andrade era llamado el rey Midas de la música, pues hacía de oro todo lo que tocaba y gracias a sus composiciones, muchas jóvenes fueron catapultadas al estrellato. Sin embargo, escondía intenciones muy retorcidas detrás de su fachada de productor y tarde o temprano terminarían saliendo a la luz. Pero, bueno, fue cuando a una de las chicas le quitó toda la ropa y la mamó y le... Lucero tenía solo trece añitos cuando Andrade la encontró y terminó convirtiéndose en su representante. Sergio compuso para ella muchos de los éxitos que la hicieron triunfar y la pequeña Lucerito estaba muy feliz por ello. Pero los ensayos a puerta cerrada no eran tan idílicos y la madre de la niña tuvo una muy mala corazonada. Por lo que creyó que lo mejor era cortar todos los lazos con él y salvar a su hija de un destino oscuro del que otras muchas no pudieron salir. Gracias a mi mami que estuvo, que está, que tiene más jolmillo y es más viva, no estoy yo involucrada con toda esa basura. Después de la partida de Lucero, Andrade hizo un concurso bajo el pretexto de encontrar a la próxima chispita y durante el mismo se encontró con una niña que llamó mucho su atención debido a su parecido con Lucero. Y esa niña no era nada más y nada menos que la mismísima Gloria Trevi, quien con sus entonces catorce años se presentó al concurso con la idea de triunfar. Sergio le prometió la fama, que sería más famosa que Lucero, y ella creyó todas y cada una de las promesas, sin imaginar que a partir de ese momento su vida se convertiría en un infierno al transformarse inmediatamente en su mano derecha. Esto Gloria antes me pidió, pero llorando. Es que al final del casting te tienes que tiquitar la ropa. En 1989, Gloria lanzó su primer disco y su imagen causó un gran revuelo entre el público. Y es que frente a la cámara, la joven Trevi se mostraba como divertida e irreverente, pero de puertas para adentro era muy tímida y obedecía a todo lo que Sergio le mandaba. Pues había sido él quien le había lavado el cerebro con promesas de fama para que le ayudara a reclutar a más menores como ella. Ella se bajó de un coche para pedirme mi teléfono. Yo no la conocía, ella todavía no era Gloria Trevi, no era famosa. Durante años no se supo nada sobre el infierno que estas jóvenes promesas pasaban en la academia. Solo había silencio. Hasta que en 1998 todo cambió luego de que Aline Hernández, exesposa de Andrade, confesara todo lo que vivió dentro de esa casa y sus perturbadores declaraciones darían la vuelta al mundo. Me manda a llamar Gloria a otra recámara de la oficina y me dice Aline, hay una parte de la audición que es sin ropa. En 2021, Aline publicó el libro La Gloria por el Infierno, donde cuenta con pelos y señales todo lo que vivió a manos de la pareja. Y aunque fue todo un escándalo, en el 98 fueron pocos los que la creyeron. Incluso la misma Gloria Trevi aseguró en la televisión pública que todo era una gran mentira. 98% es pura tergevisación, o sea, pura mentira, puro disfraz. Tuvo los hijos con todas estas muchachas, que es una prueba fehaciente de que efectivamente tuvo relaciones con todas ellas. Pero de cuando cae un hijo es la prueba fehaciente de una viola. Pese a sus horribles declaraciones, dos años después las sospechas se confirmaron y todo empezó a salir a la luz. Se supo que Andrade se casó con Marí Boquitas cuando la joven apenas tenía 15 años. Pero todo fue a peor cuando los padres de Karina Yapor dijeron haber sido engañados por el compositor. Pues no solo la hizo desaparecer por años, sino que su pequeña niña terminó embarazada por él. Finalmente se hizo justicia y Sergio y Gloria fueron denunciados por rato, corrupción y crimen contra niñas menores de edad. Y aunque la pareja estuvo huyendo por meses de la justicia, en el año 2000 fueron detenidos por la policía en Brasil. La condena de Andrade fue de 7 años y 10 meses de prisión. Y por supuesto, Gloria Trevi no se salvaría, pues junto a Marí Boquitas, fue considerada como cómplice durante todos esos años. Y ambas cumplieron condena durante 4 años y 8 meses. Pero una vez cumplió su condena, Gloria confesó haber sido también una víctima y no una victimaria como todos decían, pues Andrade la obligaba a cumplir con sus demandas. A pesar del gran escándalo, Trevi logró recuperar su carrera y aprovechó la fama que ya tenía para lanzar más éxitos hasta convertirse en la gran estrella que es a día de hoy. No obstante, a pesar del pasar de los años, su inocencia nunca ha estado clara y siempre ha sido puesta en duda. Tanto es así que en pleno 2023, Trevi y Andrade afrontaron otra denuncia por abuso de niñas. Dos mujeres de las que no se reveló identidad denunciaron a la pareja de haber sido sus demás y volvieron a mandar el caso a tribunales. A pesar de que la acusación no salió adelante, parece que Gloria Trevi no va a poder descansar de su oscuro pasado. Y es que aunque la artista y su actual esposo aseguran que dichas declaraciones son falsas, lo cierto es que nunca se sabe cuándo podría volver a estar en problemas. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y síguenos para más vídeos.